¡Suscríbete! 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 la madre llegó la madre llegó con el niño cargado y cargado, miró esos ojos un demonio y cuando yo fui a ponerle la mano me tiró un paluñame una alabanza y miraba los ojos así Le digo, yo no sé como entraste pero sé como te vas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no sé cuál fue el pacto que hicieron contigo Yo no sé que dio cabida a que tú entraras ahí Y cuando quiso manotearme Que llevé mi mano a la frente Digo, sal de él ahora En el nombre de Jesús Alabanza Y el niño fue libre El espíritu del diablo salió Adora mi alma, la gloria de Dios Y yo no sé cuál fue el pacto que hicieron contigo Y la iglesia debe entender Escuchen con cuidado Porque estamos hablando de que del niño Adora mi alma, la gloria de Dios El niño era diferente Alabanza Pero recuerden Demonios de los adultos De los ancianos De los jóvenes Mucha gente endemoniada De la calle Alabanza Quizá lo marcan con ese demonio De peligro Esa rabacata y anza Vengo a marcanza con la sangre De Cristo en esta noche Adora mi alma, la gloria de Dios Esa rabaceta no hay vacaia Acha, cha, 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 cha Cuando Cristo llega Se ve el diablo Se van los cebollos Esa rabaceta no hay vacaia Jesucristo fue el que dijo Mi paz no deja Mi paz no es Y yo no la doy Como el mundo la da Su rascata de basaca Tan amaca Acha, cha, cha, cha Yo no sé cómo te sientes Yo siento mi mano Los entes de negros aquí Y rascata la vaca Los entes del poder de Dios Los entes de abuelos de Dios aquí Algo está pasando aquí Esa rabacata y anza Bata, cha, 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 cha Su cabata ni vaca Banda, reba, 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 reba Y saca, reba, reba Dame pueblo Su reba, santa, ca Banda, 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 fuite, marcado Hay una palabra En tu boca Su ruta En que todo tengo orando En que el pecado Hay más subido a la presencia Hay un pueblo que está buscando a Dios Esa rabacata y anza Hay que tomar santa Hay que estar lleno Lensa y baica Lensa y baica Esa rabacata Su rama santa Canta Serra basoca Vida Leza y cae Quiero decir a la iglesia En esta noche En esta noche Esa quima, reba, go Anda Ota Han llegado tiempos peligrosos Anda, reba, go Taitai, comas, ramacaya Y vendan tiempos más peligrosos Su raga, tu rabacanda La Biblia está cumplida Todo se está cumpliendo Ahora mismo Hay un carro Hay países que están en alerta Están en alerta Los aeropuertos Están en alerta En migración Están en alerta Y anza Hasta chachaca Pero porque es predicador Anda y anza Ahora no es el COVID Ahora es la viruela del mundo Adora mi alma La gloria a Dios Es que una pete se va Y otra entra Es el cumplimiento de la palabra Y la gente no se ha dado cuenta Amén Esto se está acabando Es que Cristo viene ya Es que se va a la iglesia Es que se va a la iglesia Es que se va a la iglesia En cualquier momento viene Jesús En cualquier momento Seremos levantados de aquí Es que se va a la iglesia Agárralo por allá Ahí está el pueblo de Dios sobre él El que está eres vindido El que está chero Llena de la vida y tu salga Llena de Dios El que está en el espíritu Iglesia Esto no es cuestión de juego Llena de de mí El que está en el espíritu Es que va a resistir En estos tiempos El que está en la dieda воttia Padre Al no teniendo El que está lleno, el pescado ha subido la pasencia. ¡Soy, oy, oy, oy! ¡Se re que te le decó! ¡Ata, cha, 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 cha! ¡Nezco! ¡Sopía, no! ¡Sú, tu, Cuba! ¡Lindoco! ¡Grentalo, el niño! ¡Más vale que te metas pa'l'orno! ¡Gloria! ¡Métete pa'l'orno pa' que te queden! ¡Sopía, te... ¡Sopía, pa' que la presencia te mueva! ¡Sopía, basía, caía! ¡Éfaco, amenia, no! ¡Hay problema, hay problema! El pescado ha subido la presencia. ¡Sopía, la pasión! ¡Ata, cha, cha, cha! Y el que se quiere meter con Dios, lo quiere para llorar. El que quiere buscar a Dios, lo quiere para llorar. ¡Uso, Dios! ¡Me veo que salgo, Dios! ¡Sopía, la pasión! ¡Se va a caer, la pasión! ¡Y se rejece, Dios! ¡Y a Dios que usó con gloria! ¡Se va a bajar y acaya! ¡Ay, te rompa! ¡El poder de Dios! ¡Ay, te llena! ¡Ay, te crupe! ¡Percibe más para que venza! ¡Mire! El que no sea, el que no sea, el que no sea, no paga de niño, se obliga. Jesús tomó a ese niño de ejemplo, el Espíritu me dirija para que tome a este niño de ejemplo. ¡Venga, caminito! ¡So, que más de caer! Tío, usted quiere saber si Dios está confirmando el mensaje, la consacando. así me revela el Espíritu ahora mismo ese niño ahí donde está parado yo lo voy a dejar ahí hay algo que viene sobre ese niño demasiado fuerte la expansa acá hay una señal usando por qué ser una amenaza para los demonios se requeta reba hay un poder que lo roba se roba esa anima ahí está el poder de Dios sobre ese niño hay que caer por favor se requete leve diga que caer por favor usa la vacata en la vacata eso es el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo ella pasa mal se rebe esa calle recibe más yo pienso sácate la vacata un requete leve sácate sácate la vacata yo no sé lo que dice yo no sé lo que dice sácate pero viene aquí puedo escuchar el melo de lengua que está saliendo de su boca está hablando lengua está hablando misterio soy yo 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 ahí estás prendido entre muchachos suelto con tu cuba suelto con tu cuba suelto la vacata suelto la vacata vamos no te desvenga niño era una amenaza para los demonios suelto acá sigue la pisada del maestro suelto cata sigue la pisada del maestro soy cata no te dejes engañar no te dejes engañar los demonios saben lo que hay en ti ¿tienes? it's gone today me manda el cuba suelto masanda cánda Tiempo difícil Póngame todos los niños aquí Ráigame los niños